Simón Padilla, uno de los más grandes, che, que existen aún aquí en la costa, en Puente Romano, lo vemos, aunque ya menos, pero bueno, menos más que en esas galas tan importantes y que tiene tanto renombre y ayuda a tantísimas personas, también está ahí colaborando. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Me alegra mucho verte. Bueno, me dice que me alegra, tú sabes que te tenemos mucho cariño de hace muchísimos años y que siempre ha visido con la prensa estupendo todo el equipo de Puente Romano. Absolutamente, porque además nos ayudáis muchísimo a promocionar nuestros establecimientos, a promocionar los eventos que hacemos, a tener comunicación con la gente, que es importante, muy importante, la labor que hacéis. Me gustaría que me definís un poquito, gastronógicamente, los platos que están saliendo y van a salir, ¿no?, en esta gala. Sí, estamos dando ahora los aperitivos, a través de Dani García, y luego lo que vamos a hacer, estamos de primer plato, es un tartar de atún, un tartar de atún. Bueno, segundo, vamos a dar también un rodaballo con emulsión de champán y de cítricos. Y terminamos con un guayú, carne japonesa, guayú confitado, en cocción lenta, con una muselina de habas y con unas patatas y con unas verduras especiales, ¿no? Todo delicioso y con ese toque mágico que le ponéis los grandes, ¿no? Absolutamente, absolutamente, muy bien. Muchas gracias. Gracias a vosotros, gracias a vosotros.